Escucha, I love cumbia Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae, golpea en el cristal Me siento vacío si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Y pido señor no te vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer No te vuelvas a mi lado, yo siempre te esperaré Me siento la amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Me siento vacío si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Adiós Adiós Adiós